Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la mañana Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mi visión termines Ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tienes que seguir la función Es una fiesta Lo de hoy Donde se junta la hinchada Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mi visión de mi es Ella está ahí Es una fiesta Es una fiesta Donde se junta la hinchada Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Pero este carnaval Mires donde mires Ella está ahí Y arde la ciudad Onde llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír La gente festeja y vuelve a reír La gente festeja y vuelve a reír Cruel es la ganaval El carnaval Lleve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír La gente festeja y vuelve a reír El carnaval La gente festeja y vuelve a reír Gracias por ver el video.